muy buenas familias que tal estáis espero que estéis estupendamente quiero enseñaros este clip en el que maría patiño se desfoga no y se pone la medallita una medallita que no le corresponde y rocio carrasco sin embargo contesta a rosa benito o bueno en realidad no contesta vale pero bueno se indigna porque rosa benito dijo el otro día que ella había tenido coño de mantener a sus hijos y de darle de comer y se han sentido muy indignado porque están aludiendo a que rocio carrasco sería mala madre porque sostiene que rosa benito es una mala persona porque hay parte de lo que dijo este fin de semana que me imagino que por consideración a rocio carrasco la dirección no lo emite pero yo sí que lo voy a decir porque para mí lo más duro de lo que ha dicho rosa y que de alguna manera no sé si es que le ciega el odio es decir públicamente yo sí tengo ovarios para dar de comer a mis hijos no sé qué es lo que tiene eso de odio o sea me hace mucha gracia que maría patiño ahora señale el odio de los demás pero no señale el odio de rocio carrasco no entiendo cuál es el problema con que rosa benito diga eso porque literalmente rosa benito ha criado a sus hijos o sea no entiendo dónde está ahí el problema ni dónde está el fallo la que no ha criado bueno a lo mejor criado cuando era muy pequeño si ha estado con ellos no pero desde hace muchísimos muchísimos años rocio carrasco no se hace cargo de sus hijos y de hecho tiene un problema legal en el que bueno según la prensa está imputada por abandono familiar no entiendo qué es lo malo que ha dicho ahí rocio carrasco rocio carrasco no rosa benito no entiendo cuál es el problema con lo que ha dicho vuelve a hacer hincapié en la faceta de rocio como madre como mala madre como mala madre en una mujer que yo he visto defender a rocio en momentos complicados cuando prácticamente nadie lo hacía lo escuchamos maría ah pues me alegro porque es que yo soy de las personas que hay que desmascarar y no tapar la mierda que cada uno quiere sacar por la boca así que hipócrita hay que desmascarar yo soy de la persona anda patiño que sí que sí que vas a seguir trabajando en la fábrica de la tele que sí tranquila que no hace falta que te arrastres más son patéticos familia pero bueno a mí me hace mucha gracia que rocio carrasco haga las cosas que hace pero luego se indigna si le dicen mala madre es que yo no te diría ni mala madre yo es que directamente no te diría madre porque madre no es la que pare madre es la que hace muchísimas funciones y muchísimas cosas en la vida que tú no haces entonces yo yo realmente yo no te diría ni mala madre claro que no pero bueno familia qué pensáis ustedes de todo este jaleo estáis de acuerdo con rosa benito estáis de acuerdo con maría patiño os estaré leyendo y os mando un abrazo enorme